El Área de Deportes del Ayuntamiento de Carcavuey organiza el próximo lunes 29 de febrero a partir de las 7 de la tarde la primera gala del deporte. Un evento que se desarrollará en el pabellón municipal donde participarán distintos clubes y colectivos vinculados a este ámbito en la localidad y se reconocerá la labor de sus miembros. Desde el Área de Deportes del Ayuntamiento de Carcavuey queremos hacer con esta primera edición de la gala del deporte un poco reconocer esa labor de todos los clubes deportivos de Carcavuey y de todos los deportistas que llevan el nombre de nuestro pueblo en numerosas competiciones. La mecánica de la gala va a ser una presentación de todos estos clubes deportivos también de un taller de spinning que damos desde el área de deporte y entonces habrá una exhibición de cada club. Por ejemplo, una exhibición de ajedrez, de tiro con arco de los dos clubes que tenemos, una exhibición de atletismo del club de atletismo, fútbol sala, ciclismo, el spinning como he comentado. Y bueno, luego tendremos un detalle con todos los participantes, con una camiseta conmemorativa del acto y habrá un reconocimiento, una mención especial para una persona de cada club. Esto es lo que hemos hecho, le hemos dicho a los clubes que ellos pues dijeran el candidato que querían que fuera premiado, bien por su trayectoria deportiva, por su labor al frente del club, por sus logros deportivos, por su deportividad. Eso está un poco, se ha dejado libremente a los clubes que decidan quién son las personas y en ese día pues le tendremos reconocimiento tanto a los clubes como a estas personas que llevan trabajando tanto tiempo por el deporte en Carcavuey. Invitamos a todo el mundo que quiera disfrutar de una jornada festiva y deportiva con nosotros y esperemos que este sea la primera de muchas galas del deporte.